Mi niña, es por verte al despertarme cada día Y cuando me ha funcionado, voy a extrañarte Y nunca te da tu fotografía No sé qué es mi amor, no sé por qué Y nunca se acaba esa luna de mí Somos la copa y en mí, tú y yo vamos juntos Desde que nos fuimos, subimos, bajamos y ahora nos seguimos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una jugada, quemamos la noche bailando ya La gente no entiende qué rayos nos pasan Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quito hasta el sabor Desde esa noche que nos proban No vimos vos y más nunca nos esperamos Después de tanto tiempo diré dónde estamos Seguimos juntos y así nos quedamos Porque llegaste, para quedarte Y ahora sin ti no voy a ninguna parte Que son la música que hoy quiero bailarte De ella, de ella, de ella, de patio, manos amarte Que tiene en tus ojos, la va a volver Y nunca se acaba esa luna de mí Somos la copa y en mí, tú y yo vamos juntos Desde que nos fuimos, subimos, bajamos y ahora nos seguimos Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Somos como una jugada, quemamos la noche bailando ya La gente no entiende qué rayos nos pasan Y es que contigo mi amor, todo me sabe mejor Solo quiero mucho amor Solo quiero mucho amor ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!